Bien Milena, ya se hizo toda la presentación, ahora ya, desde mañana ya empieza la obra de la verdad. Bueno pues, aquí ya muy contentos en Cali, esta plaza ha sido muy bonita, volver a reiterar, correr acá en casa pues siempre ha sido muy chévere para nosotros. Ya muy ansiosos, ya creo que se acorta la hora para estar en el pelógrafo ya compitiendo. Nos hemos sentido muy bien, gracias a Dios, aunque hubo una pequeña caída el primer día del equipo, pero no pasó a mayores, fueron solo golpes y bueno, yo pienso que las cosas pasan por algo y yo creo que todo va a salir muy bien mañana. Bueno Milena, y todo este contexto, la gente, la ilusión que tienen todos de verlos brillar, ¿eso en cuanto a ustedes los motiva y los impulsa a hacer mejor las cosas que nunca? Bueno, va a ser muy rico porque igual nos hemos dado cuenta que todo lo que hemos hecho y todo lo que hicimos el año pasado pues se ha nombrado mucho y la gente se ha ilusionado mucho con nosotros. Es muy rico llegar al pelódromo y que lo saluden a uno y que lo reconozcan, entonces bueno, eso nos impulsa mucho a dar lo mejor de nosotros, queremos las cosas muy bien, estamos muy contentos, el grupo se ha sentido muy bien en el pelódromo y bueno, pues más que presión yo creo que es motivación. Bueno Milena, después de estos entrenamientos ya finiquitando las prácticas, ¿cómo está la parte física, atlética y mental? Bueno, pues llegando en Medellín yo venía un poco asustada porque los entrenamientos fueron bastante duros, venía desde Londres y tocar la bici de pista, me sentí un poco cansada terminando la concentración, llegamos acá a Cali, pero bueno, tenía la fe de que las cosas las había hecho bien, ya entrenando el primer día acá en Cali me sentí muy bien, ayer salimos a hacer un poco de ruta y también la parte física está muy bien, la parte mental ya está súper bien, estoy muy animada ya de correr mañana, pues estoy un poco ansiosa, pero por hacer las cosas bien y me he sentido muy bien, yo creo que físicamente vengo al 100%. Vale Milena, muchas gracias como siempre. No, gracias a ustedes. Gracias.